hola gente qué tal hoy nos movemos por la comunidad autónoma de castilla la mancha concretamente hoy estamos viendo la ruta del cenajo bienvenidos a doblando curvas comenzamos bueno ahora es un buen momento para suscribiros al canal los que no lo hayáis hecho todavía como os he comentado antes hoy estamos en la comunidad autónoma de castilla la mancha concretamente en la provincia de albacete y para ubicarnos en lo que vamos a ver hoy pondremos el embalse del cenajo cabecera de la presa que ya nos aparece así este embalse es el más grande de los sitios en la cuenca del río segura las primeras obras comenzaron en 1943 y acabaron en 1957 en todos esos años en su construcción participaron un total de 7.700 trabajadores es una pena que ninguna empresa apueste por el palacete situado a la derecha de la presa abajo esta magnífica edificación albergó en su momento a los ingenieros de obra posteriormente pasó desde los años 90 por distintos grupos hoteleros con mayor o menor fortuna y actualmente a la grabación de este vídeo se encuentra cerrado al público y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! La ruta a pie comienza abajo de la presa por la margen izquierda del río Segura. Es un camino amplio por la ribera donde atravesamos choperas y pinadas y donde nos podemos parar en cualquier sombra. Es apto para todos los públicos y no entraña dificultad alguna. La ruta la comenzamos justo aquí abajo de la presa. Y bueno, como cosa curiosa decir que aquella parte es la comunidad autónoma de Murcia y esta parte es la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La frontera natural es el propio río. La frontera natural es el propio río. La frontera natural es el cartel del tiranosauro Res, que también hay. Lo que pasa es que se ve que se lo ha comido el dinosaurio. La frontera natural es el propio río. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, pues hasta aquí el video de hoy. La ruta esta es muy fácil y con paisajes como el que veis, es muy bonita, muy tranquila y se hace en poco tiempo. Gracias por el vuestro y nos vemos en el siguiente video. Chao. ¡Suscríbete al canal!